Primera venta buscando el testeo del GAP, el precio de cierre de la sesión americana anterior y segunda venta buscando el testeo del mínimo de la sesión americana anterior. GAP con 70% de probabilidades y testeo del mínimo en cumplimiento de un escenario de alta probabilidad que es el breakout de la sesión anterior. Estamos hablando de day trading ya que son operaciones que han sido abiertas y cerradas dentro de la misma sesión americana y estamos hablando de trading cuantitativo ya que he basado mi decisión, en este caso de venta, en probabilidades y he utilizado estadísticas para entender el mercado. Porque obviamente si yo te digo y aquí mi herramienta me dice que este nivel tiene 70% de probabilidades de tocarse es porque está calculado, es decir, está extraída la data de los últimos 5 años y se ha calculado cuántas veces se tocó el GAP. Podemos en breves términos decir que 7 de 10 días de forma histórica se ha tocado el GAP. Entonces buscar la venta apuntando a ese nivel basándome en esta probabilidad es trading cuantitativo. De igual manera un escenario que te he comentado anteriormente, el breakout de la sesión americana anterior. Apuntar esta venta y buscar como objetivo el mínimo de la sesión anterior porque es un escenario contextual que no me voy a cansar de repetir. Es una de las herramientas contextuales, una probabilidad que te ayuda muchísimo a saber qué es lo más probable. Cuando abrimos dentro del rango de la sesión americana anterior, es decir, el open de la sesión actual se encuentra entre el máximo y el mínimo de la sesión americana anterior. Lo más probable es que rompamos y toquemos al menos un extremo. Más del 80% de las veces que abrimos de esta forma se toca al menos un extremo. Y podemos ver que abrimos la sesión y nunca tocamos el máximo, es decir, esa probabilidad no se ha cumplido. Entonces si no se cumple con el testeo del máximo sería con el testeo del mínimo. Ese escenario de alta probabilidad en este momento que se toca este nivel se ha cumplido. Y obviamente mis ejecuciones tienen que ser buscando eso. Puedes ver acá que la primera venta ya anticipo que estamos reingresando al value area de la sesión anterior y buscamos un posible testeo de este gap. Me espero a que el mercado, en este caso, rompa primero un balance, que era este balance. Y mira acá, franjas rojas que me muestran de este movimiento estas franjas rojas de aquí. Esta es mi segunda herramienta que me va calculando cuánto volumen se está cotizando en promedio por cada una de estas velas de esta sesión americana. Y me está diciendo, mira, estas velas de aquí tienen volumen y tienen delta superior al promedio. Entonces yo sé aquí, esta sesión actual, cuánto volumen en promedio por velas, desviación estándar, rango, deltas, etc. Entonces yo sé que esto de aquí, este volumen, este delta de este movimiento es relevante. ¿Relevante respecto a qué? Relevante respecto a lo que hemos cotizado dentro de esta sesión. Es decir, en promedio, el volumen venía cotizando con este valor. Luego tenemos esto, que es superior al promedio. Así que es un excelente movimiento de imbalance. Movimiento que se da reingresando al value area de la sesión americana anterior. Así que, ¿qué hago ahora? Pues simplemente me espero un retroceso y busco esa transición bajista pasando por este gap de alta probabilidad. Se ve muy sencillo, se ve muy fácil, pero obviamente esto es mucha experiencia, mucho trabajo detrás. Es fácil explicártelo ahora, fácil que veas cómo se hace acá, cómo lo comparto con mi comunidad y en qué vaso mis decisiones. Pero yo sé que esto acá es trabajo que requiere experiencia y requiere entender. Acá, mira, aquí falta este nivel de tocar para terminar de cumplir todas las probabilidades que utilizamos durante la sesión americana. Segunda venta. Mira, aquí ya te expliqué este retroceso. Segunda venta. Se rompe este balance, se establece acá un pequeño rango y nuevamente rompemos hacia abajo con volumen, con delta superior al promedio. Ahora acá ejecuto en un breakout. Un breakout que pudo ser mejor gestionado. Obviamente aquí pude tener un poco mejor ubicación, mejor salida, pero enfoquémonos en el por qué tomé esta posición. Franja roja me indica que este es un movimiento que tiene volumen y delta superior al promedio. Y estoy apuntando hacia este nivel, que es el mínimo de la sesión anterior. ¿En qué? En cumplimiento de estos escenarios de alta probabilidad. El día de hoy seguimos pendientes con el breakout de la sesión overnight, otro dato que utilizamos bastante. Pero creo que la operativa que se ha desarrollado el día de hoy es excelente para que entiendas cómo puedes hacer day trading basando tus decisiones en probabilidades, en estadísticas. Para ayudarte un poquito más a salir de lo totalmente interpretativo, totalmente visual y conocer algo que nos dé información real sobre qué podría ser el precio. Recuerda que todo lo que yo hago lo tengo explicado a través de mis paquetes, las herramientas que utilizo, estas que te estoy mostrando, las probabilidades, las estadísticas, las alertas. Todo lo tengo a través de mis paquetes. Y lo más importante, esto que tienes acá. Mi sala privada. Aquí tú vas a ver todos los días cómo ejecuto, qué busco, por qué vendo, en qué me baso y vas a aprender. Vas a aprender a utilizar mis herramientas, vas a aprender a operar con probabilidades y te garantizo que, mira por aquí, mira por aquí, así como nuestro amigo Tony, él es muy nuevo. Nueva cuenta aprobada. La semana pasada tuvimos una semana con cinco nuevas cuentas financiadas en el grupo. Acá tenemos otra iniciando esta semana y bueno, si te interesa aprender más, revisa el link acá en la descripción. Yo espero que esto te haya servido. Nos vemos en una próxima ocasión.